Música contactar. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus sombrales Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Vamos a celebrar la Eucaristía por esta Santa Cruz que, como decíamos, se celebra en otros países como en Colombia cada 3 de mayo como la exaltación de la Santa Cruz. Decíamos al principio que todas estas flores y estos árboles que ustedes traen. Es una forma de exaltar el signo por el cual Cristo murió y nos dio la redención. Santa Cruz es la que se muere para vivir, para vivir en Dios y con Dios, para vivir en la verdad, en la libertad y en el amor, para vivir eternamente. Ofrecemos la Eucaristía por todos ustedes, por todas las personas que se encomiendan en este día a la cruz, signo de nuestra salvación. Vamos a disponernos todos pidiendo perdón a Dios desde los últimos minutos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre dir que a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, a los hombres paz Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Señor Dios Hijo Piedad, 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 Señor Tú que quitas el pecado del mundo Escúchanos, escúchanos Tú que estás a la derecha del Padre Piedad, 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 Señor Solo tú eres santo, solo tu Señor Solo tu Altísimo Jesucristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Oremos, hermano, concede que quienes conocimos su misterio en la tierra Merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Si alguien pasa a leer, por favor Es nada más una lectura y un salmo Siéntense Si no, por el contrario, se anonadó a sí mismo Tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo Y por obediencia, aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre Para que el nombre de Jesús Todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos Y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios, Padre Palabra de Dios Salmo responsorial No olvidemos las hazañas del Señor No olvidemos las hazañas del Señor Escucha, pueblo mío, mi enseñanza Presten oído a las palabras de mi boca Abriré mi boca y les hablaré en parábolas Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo No olvidemos las hazañas del Señor Aleluya Cuando Dios los hacía morir Lo buscaban y madrugaban para volverse hacia él Se acordaban de que Dios era su auxilio El Dios Altísimo, su Redentor Todos No olvidemos las hazañas del Señor Aleluya Lo adulaban con su boca Le metían con su lengua Su corazón no era sincero con él Ni eran fieles a su alianza No olvidemos las hazañas del Señor Aleluya Aleluya Pero él sentía lástima de ellos Les perdonaba su culpa Y no los destruía Muchas veces dominó su ira Y apagó el furor de su cólera No olvidemos las hazañas del Señor Aleluya 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 Te adoramos ¿Por quién murió? Por nosotros Por nosotros murió Y por eso nosotros la cruz Veneramos A ver, hágan de cuenta Como piensen en un lugar En un lugar Piensen en un objeto En un lugar Que quieren mucho Porque ahí pasó algo muy bonito para ustedes No sé La casa Donde nacieron ustedes O donde nacieron sus hijos Este La No sé La pilpa O la huerta O el corral de la casa O un cuarto Que ese lugar Fue muy bonito Porque les trae recuerdos muy bonitos Y que fueron bonitos en su vida No solamente Una idea No, aquí en esta mesa Se sentaba mi padre Mi abuelo Aquí en este lugar Era el cuarto De nuestros hermanos Aquí nos quedaban nosotros Aquí había No sé qué Y ese lugar Cuando lo visitamos ¿Cómo nos sentimos? Felices Felices Contentos Y vamos A alguien que no conocía Mira Aquí en este cuarto Aquí velamos a A tu Abuelo No sé qué Mira Cuando no había Ahorita todo Fíjate cómo murió Cómo iba la cruz Cuando lo llevaron con Pilato Cómo estaba Sucio de su ropa Sus cabellos Blancos de tierra La sangre Que las espinas Se clavaron en su piel En su cabeza Le escurrió la sangre Y se secó la sangre Sus cabellos duros De la sangre Que había descubrido Su cara golpeada Llena de polvo De tierra La cruz De Cristo Está llena De sufrimiento Y mira nada Mala que tú traes Y el rey dijo Ah, no tiene razón Cristo murió Por nosotros En el sufrimiento Y entonces Que despoja la cruz De todo el oro Y se lo quitó Y ya cuando él mismo Se quitó sus vestiduras Y toda la riqueza Que tenía cuesta Ahora sí Empezaron la caminada Y dijo Es que Cristo Con su muerte Dolorosa En su cuerpo Y en su alma Nos perdonó Nos perdonó a todos Pues que en este día Hermanos y hermanas Que celebramos A la Santa Cruz Su redención Nos alcanza Nos alcanza Hermanos Redención Que es salvación Y salvación Que es Portarnos bien Portarnos bien ¿Con quién? Pues con nuestra gente Con las personas De mal Con los de la casa Porque no vaya a ser De malas Que nos portamos bien Con los que nosotros De la casa Y con los de la casa Nos portamos mal ¿Cómo se le llama a esos? Que se portan bien afuera Y adentro de la casa Se portan mal Falón de la calle Los de la casa De mi casa Allá afuera Muy bueno Y adentro de la casa Nadie nos quiere Nadie nos aguanta Porque afuera somos Harto buenas gentes Y adentro de la casa Exactamente Y damosle que realmente Empecemos a hacer Si no empezamos Sigamos En esa conversión Todos los días Sigan sentados Y continuamos Con el cambio No puedes ser Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas de alegría, el trabajo en nuestro amor. Como el trigo de los cantos, bajo el signo de la cruz, se transforma en nuestras vidas, en el cuerpo de Jesús. Nos ofrecemos Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas de alegría, el trabajo en nuestro amor. Se rogamos Señor que este sacrificio que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que donde tuvo origen la muerte, de ahí resurgiera la vida. Y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro, por él. Celebran tu majestad los ángeles y te adoran las dominaciones. Se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados seradines. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual contigo a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo pactó y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Margarito y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, vítenlos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Decimos juntos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre ornipotente, en la unidad del Espíritu Santo, con honor y toda gloria por los siglos de los siglos, llenos de confianza por ser hijos de Dios. Vamos a cantar juntos la oración que Cristo nos hizo. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga amor, venga a tu reino, y llámate tu voluntad. Paz en la tierra, como en el cielo, y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. Manos, que nos ofrende, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Víbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Tu Dios es el Señor, y el poder de la paz en nuestros días, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, a mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme en tu palabra. Ahora, concédenle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos todos un signo de paz. Gracias a ustedes. Gracias. Ten piedad ante nosotros, mordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Ten piedad ante nosotros, ten piedad ante nosotros, mordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Salve Dios bendita, Madre de los sagrados Que encargo en sus hombros, mi Jesús amado Que encargo en sus hombros, mi Jesús amado Salve Dios bendita, Madre de los sagrados Que encargo en sus hombros, mi Jesús amado Que encargo en sus hombros, mi Jesús amado Salve Dios bendita, Madre de los sagrados Salve Dios bendita, Madre de los sagrados Que encargo en sus hombros, mi Jesús amado Que encargo en sus hombros, mi Jesús amado Salve Dios bendita, Madre de los sagrados Salve Dios bendita, Madre de los sagrados Que encargo en sus hombros, mi Jesús amado Que encargo en sus hombros, mi Jesús amado Salve Dios bendita, Madre de los sagrados Salve Dios bendita, Madre de los sagrados Señor nuestro Jesucristo Dios bendita, Madre de los sagrados Le damos un aplauso a la Santa Cruz Salve Dios bendita, Madre de los sagrados Nos podemos ir en paz, la celebración ha terminado Gracias a Dios Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otros Pueda ser feliz Pueda ser feliz, que lindo es vivir, para amar, que lindo es vivir, para dar, dar alegría y felicidad Darse o lo mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad Darse o lo mismo, eso es amar Si amas Si amas como a ti mismo, a ti que entregas a los demás Verás, verás Verás que no hay egoísmo, que lindo es vivir, para amar, que lindo es vivir, para amar, que lindo es vivir, para dar, dar alegría y felicidad Darse o lo mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad Eso es amar Dar alegría y felicidad Dar alegría y felicidad Eso es amar Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana y aquel amanezó. Levantate de mañana y aquel amanezó. Las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Levantaron cuatro palomas por gorritas las ciudades. Levantate de mañana y aquel amanezó. Levantate de mañana y aquel amanezó. Y aquel amanezó. Levantate de mañana y aquel amanezó. Levantate de mañana y aquel amanezó. Levantate de mañana y aquel amanezó. ¡Gracias! 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 ¿Es familia Sánchez coronado? Sí Acá estamos, ahora sí que ya, como el año pasado dejaron los arcos Aquí está familia Sánchez coronado y aquí la niña viene siendo hija y es malinche ahorita la acaban de coronar bueno, no nos lo había tocado pero va a ser malinche aquí en la danza delencada aquí está, miren bueno es malinche de la danza delencada ¡Gracias! 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 Aquí estamos con Valentina, mira, ya es malinche de la danza. ¿Y querías mandar unos saludos? ¿A dónde? A ver. A Dalas. ¿A Dalas? ¿A quién quieres mandar a Dalas? A mis tíos. ¿Cómo se llaman tus tíos? Mi tía Edi, que es mi matrina de la danza. Ándale, pues, están allá en Dalas, Texas. Les mandamos saluditos y aquí, bueno, ya se convirtió en la malinche aquí de la danza delincada. ¿A quién más, a quién más? Y a mi tío Manuel. ¿Manuel? ¿Dónde está también en Dalas? En Dalas, a su tío Manuel, que está en Dalas. ¿A quién más sería por ahí? A mi tía María. A su tía María. ¿Y a quién más? ¿Enrique? ¿También está en Dalas? A Nile, pues, le mandamos saludos al tío Enrique, que está en Dalas. Y a todas las primas que están allá también en Dalas, ¿eh? ¿Desde dónde estamos aquí? Elincada, mira, en tu casa. Dile, pues, saluditos. Y aquí está, mire, la malinche ya aquí. Ya hay en puesta. Y, pues, bueno, vamos a ver qué dure muchos años ahí como malinche. Bueno, pues, aquí estamos con el don, ¿cómo se llama usted, don? Casimiro Gómez. ¿Aquí mero? Elincada. Y, bueno, ahorita, entonces, anda haciendo, viene siendo usted el monarca en este momento. No, ahorita, antes de capitán aquí. Ah, de capitán. ¿El capitán y mi compadrito? De monarca. De monarca. ¿Usted se llama? Sí, me llamamos Filiberto Gómez. Filiberto, bueno, y ahorita lo que hicieron, explíqueme ahí, estaba la niña sentada y están haciendo, ¿qué, la coronación? Sí, para que la coronen y sacarlas. Todos los arcos es igual, los arcos también es igual. André. Sí, no, pues, o sea, los danzantes, todos los danzantes. Y los danzantes, sí, bueno, sí, los danzantes. Pues, bueno, acá estamos, mire, nunca vamos a ver una coronación. Es una malinche y acá está, mire. Eh, ya bien coronada. Es una malinche y acá está. No, en esta, mami, póntala. No, en esta, mami, póntala. vamos a sacar lo que son otros arcos aquí de la familia Sánchez esto ahora sí que coronado y bueno mire nomás ya coronaron la Malinche una nueva Malinche vamos al recorrido hasta la techumbre ahí delincada llevamos ahorita como cuatro personas que llevan arcos si llevan tres arcos el que no comió por estar jugando sé que no lo vimos y con la música de Vara de los hijos de Polo y con la música que no la Kontra Familia Sánchez Coronado, saludos que quieran mandar, aprovechando este caos en vivo. Gracias a mis hermanos, mis doñados, mis coñados, mis cobreros, allá en Las Vegas. Hasta a Las Vegas les mandamos saludos allá, hasta la familia de Sánchez Coronado, todos ellos. Mi hermana Edith, la madrina de la niña. Ah, la madrina de Edith, que está allá en Dallas, bueno, pues ya es una malinche de la familia. ¿Es la primera malinche de la familia? Sí. Me imagino que ahí van a salir ya a partir de ahorita, es la primera generación de varias. Bueno, ¿cómo me dijo que se llamaba? ¿Se llama usted, perdón? Yo me llamo Chaya Coronado. La Chaya Coronado. La Chaya Coronado, ángale, pues, mire. Aquí ya también llevando estos arcos. ¿Y la señora que viene por acá? María Elena Gómez. María Elena Gómez, ángale, se vinieron. Pura familia. Amigos, vecinos. Los hijos de Polo y los bastantes de Lenkada. Y bueno, esto también va a haber atachines por ahí. Los hijos de Polo y los bastantes de Lenkada. Los hijos de Polo y los bastantes de Lenkada. Los chicos de Polo y los bastantes de Lenkada. ¡Gracias! 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 Bueno acá seguimos lo que es el encadaguara, el encadagua de sta Miss Potoslla. Ah sí. Ese aquí están. siguen bailando lo que yo la ventana. Y estamos muy contentos, están por acá. ahora si tienen estas bonitas fiestas patronales de la Santa Cruz bueno ya van allá los de a caballo a ver vamos a ver para donde vamos se está poniendo el sol a todo lo que da por lo traigo lejos y bueno ahora si que estamos contentos de estar por acá en estas bonitas fiestas lo más bonito como les digo los niños, esa juventud que no se pierda ya viene siendo como una tercera generación y pues aquí están presentes entonces lo bendiga a todos saludos a todos los paisanos y arre por los alcances ya vamos a recoger otros arcos con los de a caballito ¿el jabón? está agachado ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buena tierra Y al caballo, mira Y bastante tierra 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 Y bastante tierra